hola armi bienvenidas de nuevo a una nueva reacción de un vídeo que es bastante famoso en youtube y es youtube rewind que básicamente es como una recopilación de todos los momentos importantes que ha habido en youtube más o menos no recopilan todos pero sí los que ellos consideran más importantes y sé que idol ha salido en una de estas partes no sé qué parte es pero vamos a estar reaccionando a esto y pues nada vamos a ello no me voy a o sea no voy a verlo entero sin pararme porque no tiene mucha importancia sinceramente bien ahora mismo estáis viendo como otra pantalla y es que lo he puesto en youtube porque no tenía subtítulos y está en inglés y quiero que os enteréis de lo que dice porque yo también me quiero enterar aparte lo primero no sé quién es sé que ese es ninja el resto no sé quiénes son no juego a fortnite nada eso también tengo que decirlo y bueno de momento no estoy captando ninguna referencia ese sí que quién es ese se supone que es luz o blogs que es de españa y me sorprende bastante que lo hayan puesto en esa gente en plan como son ingleses o mejor dicho americanos no sé quién es éste no sé quiénes son éstos es así sé quién es en plan creo que se llama eso la isa se llama pero vamos que han hablado como en o sea en español que diga no estoy cogiendo ninguna referencia chavales se supone que ahora va a ir lo de kpop que mucha gente estaba criticando en plan ahora va a decir lo del kpop verdad gente que no conozco 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 conozco el de la derecha ahora es cuando ves lo primero el baile por favor atentos al baile sé que en plan no tienen que bailar bien pero no sé por cierto no sé quién es bongo cat sí que sé quién es no conozco a nadie lo único que me gusta del vídeo es que suena ha ido a esa sí la conozco que se llama como safi ya no sé qué y la veo o sea la sigo y es como una guru de la moda pero no la vez sabe es más tipo probar cosas bueno al menos han incluido a gente que no es solo americana y española porque normalmente gente de otros países no los han incluye mucho que yo sepa vale la canción que está sonando de fondo me suena un montón pero no sé ahora mismo cuál es vale ese sí quién es ese también lo conozco si no os acordáis como que en el walmart hicieron un hubo un niño cantando algo así pero en serio otra vez ha ido no entiendo ningún nada es que no conozco a nadie solo a esa la safi ya y a otros los conozco como de de vista pero no sé quiénes son no sé quiénes son creo son españoles latinoamericanos por favor ponen a j-hope eso sí que sé quiénes son creo son españoles latinoamericanos minecraft hace poco vi como unos tweets que se burlaban de esos dos que estaban presentadores como bailando cosas de fortnite tío no entiendo nada por favor me podéis decir si entendéis alguna de las referencias PewDiePie vale ahora no sé por qué como que eso sí que me suena un huevo vale esto yo creo que va como por el vídeo a esta también la conozco va por el vídeo de logan paul cuando se encontró el digamos y en fin bueno ahora están como poniendo cosas tipo hay que ser bueno con la gente y ta 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 bla 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 esta o sea me gusta esta parte pero a la vez sobra porque o sea no sé no sé como que me parece que sobra en youtube o sea en youtube pega esto vosotras creéis que pega como no me pega una mierda saludo a los niños que siguen su sueño yo quiero agradecer a toda la comunidad que siempre este sí lucito comunica o sea estoy conociendo a unas cuantas al menos me alegro de conocer a gente esa no sé quién es supongo que habrá tenido algún tipo de cáncer y eso deduzco ahora van a volver de repente a la parte cómica y graciosa básicamente comentarios menuda mierda vale vamos a ver los comentarios un momento porque me quiero parar aquí vale lo primero dice aquí bts idol debería estar luego en 2016 fue la roca en 2018 debería ser will smith youtube rewind sería mejor teniendo yo de linked que es el de walmart for night dance debería haber futebol que no sé qué es no olvidéis poner baby shark baby shark dios es como una canción de niños chicos que se hizo súper pero súper viral no sé por qué la gente quiere pewdiepie porque ponéis gente que no conocemos lilipoms mira yo lo siento mucho pero esa mujer me cae mal no hace gracia o sea tiene un canal de humor de disney channel básicamente vale no sé por qué han puesto fútbol me da coraje estas partes porque a ver esto es youtube de youtube no metáis cosas de fuera o sea meted cosas de youtube porque estáis metiendo cosas que son del mundo en general no lo sé el ismr chavales eso me encanta el ismr gente que no conozco ¿sabes? podrían haber puesto alguna de ismr bueno es fornite básicamente fornite bla 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 fornite fornite que no pone los usuarios que no han escrito eso o sea que podrían ponerlo el fútbol el fútbol no pinta nada y esa no sé qué es lo debe avisar creo que ese del centro es el que hacía lo de la sal vale al menos estoy viendo unos cuantos youtubers que conozco pero es que la mayoría no sé quiénes son y es que no a fin creo que ya se terminó ¿y esto qué es? no entiendo la referencia vale a la derecha están poniendo los youtubers que han salido no conozco ninguno de estos no conozco safilla ahí está no conozco ninguno más marshmallow no sé por qué ponen ¿por qué? esta es una pregunta que me hago yo muchas veces ¿por qué a marshmallow? lo incluyen en muchos sitios o sea si os fijáis como que está en todos sitios hace poco fue no sé si estuvo en algunos premios coreanos si me estoy equivocando lo siento pero sí sé que estuvo en una competición de fornite con ninja y es en plan pero a ver ¿tú no eres músico? ¿qué pintas aquí? ¿qué pinta en youtube rewind? es que no lo entiendo o sea a lo mejor en américa sí pero en el resto del mundo al menos diría en españa marshmallow no tiene nada que ver con youtube es que no tiene nada que ver y no sé me cae un poquito mal por eso porque se está metiendo o sea se mete en sitios que no pinta nada pero bueno vamos a seguir viendo la gente y bueno lo de esto tampoco lo entiendo los polinesios gd que no conozco marquee player ese sí lo conozco gabi hana también de aquí ninguno nikki tutorials esa la conozco de aquí ninguno lucito comunica rey palomo me meo que bueno lilipoms no me gustan lilipoms doland twins tampoco me gustan doland james charles me gusta reulinci de aquí jim virtual what the fuck o sea jim virtual yo recuerdo que se llamaba patrie patrie no sé qué que hacía vídeos de belleza y ahora de repente es jim virtual y por qué lo han añadido aquí no lo entiendo para mí primitive technology pues tampoco lo conozco o sea yo estos vídeos no los he visto en mi vida tiene dos millones y pico de dislikes y coincido totalmente en que no me gusta este vídeo lo voy a hacer lo más corto posible pero básicamente han añadido muy pocas referencias o referencias que no tienen valor mundialmente lo bueno que tiene es que han añadido más youtubers de otros países eso sí que es verdad porque en un principio sólo eran americanos muchos latinoamericanos y muchos españoles los han añadido de siempre desde hace unos años los youtubers grandes como que no los añaden añaden siempre los mismos y van variando un poquito lo que yo vi el año pasado que es algo que concuerdo bastante que me parecería que deberían hacerlo es que hicieran uno mundial y luego hicieran uno por cada país o a lo mejor por cada continente digamos tipo uno para américa otro para américa latina otro para europa otro para ocho minutos es muy poco tiempo para todo lo que ha pasado en este año no ha abarcado todo lo que ha pasado en este año es que le faltan un montón de cosas por poner ejemplos no sé lo de PewDiePie no sé si es que no lo llaman mira por ejemplo vamos a leer algunos comentarios dice aquí dónde está dónde demonios está mi chico Stefan Karl que no sé quién es aquí otro terrible como siempre The Rewind no le vi nada y dónde está Juan Pazurita hizo falta pero bueno pudo ser peor los youtubers brasileños como siempre son los que menos aparecen esto de alguna manera fue peor que el año pasado aquí dice desde que no empezó con PewDiePie diciendo review del año es muy decepcionante esto es todo menos lo que las personas quieren desde que no empieza con PewDiePie bla 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 más dislikes que likes ellos piensan que si intenta dar un buen mensaje no van a odiarlos en fin muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado no olvidéis darle like y comentadme si os gusta el YouTube Rewind de este año no olvidéis suscribiros porque subo vídeo más o menos cada semana cada dos semanas chao